Integrantes del Frente por la Democracia y la Institucionalidad de Guerrero Freck continuaron con su bloqueo parcial en la avenida Wilfrido Macía en el puerto de Acapulco. Los ciudadanos esperan que los jóvenes reflexionen y no afecten la imagen de este destino de playa. Aseguran que la protesta no le afectará a terceros. Nos hacen seguido bloqueos y nos atrofian el tránsito, llegamos tarde. Yo pienso que debían de pensar un poco más en estos bloqueos que nos hacen seguido, no nada más ahorita esto seguido. Me afecta porque llego tarde y a todos nos afecta, a los que trabajan en hoteles les afecta bastante. María es otra ciudadana que considera que el bloqueo parcial que realizan los integrantes del FREC afecta a todos. Pero afecta a los ciudadanos, no que van en el carro, tienen que bajar, hacen tráfico. Pues eso sí, está mal. Jesús tirado en la lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.